Y una vez más, oscura armonía y el espanto. Y una vez más, oscura armonía y el espanto. Y una vez más, oscura armonía y el espanto. Y una vez más, oscura armonía y el espanto. Y una vez más, oscura armonía y el espanto. Y una vez más, oscura armonía. Y una vez más, oscura armonía.